Arquitectura en dos minutos. La ópera de Sidney. En 1955 se convocaba a un concurso internacional para diseñar una ópera en Benelon Point. El concurso sería abierto y la identidad de los participantes quedaría oculta a los miembros del jurado. Se presentaron 233 propuestas y el ganador recibiría un premio de 100.000 dólares. Uno de los arquitectos participantes fue Jorn Hudson, nacido en Copenhague en 1918, donde su padre dirigía un astillero. Su pasión por los barcos influiría años más tarde en la propuesta que iba a presentar. El jurado estaba formado por cuatro arquitectos, dos locales y dos internacionales. Uno de ellos era Aaron Sarinen, ganador del concurso del Arco de St. Louis o la Terminal 5 del Aeropuerto de Nueva York. Cuando Sarinen llegó a Sidney se encontró con que los otros miembros del jurado ya habían hecho una primera selección de propuestas, entre ellas estos artefactos tan extraños. Como no le gustó lo que vio, Sarinen pidió revisar los proyectos descartados y encontró unos dibujos a mano que le fliparon. Eran de Hudson. Sarinen no solo pidió rescatarlos, sino que convenció uno a uno a los miembros del jurado de que esa propuesta tenía que ser la vencedora. Hudson se convertía así en el ganador del concurso. El arquitecto danés entendió que el proyecto iba a verse desde todos los ángulos. Debía cubrir las torres de los escenarios y sus instalaciones de la manera más elegante posible. ¿Cómo? Las velas en el agua y las alas de un cisne le dieron la respuesta. Con cáscaras. Además, inspirado por las ruinas zapotecas de México, la base quedaría escalonada para elevar las velas por encima del agua y regalar a los visitantes una de las mejores vistas de la bahía. El problema era que nadie sabía cómo construir aquel edificio. Para ello, invitaron a la firma Of Arup para ayudar a Hudson a levantar su utopía. Cuatro años después, Hudson dio con la solución. Cambiaría las curvas parabólicas por pequeñas secciones de una esfera, simplificando el cálculo estructural y el coste de la construcción. Hudson quería que las cáscaras resplandecieran en la oscuridad y colocó un millón de azulejos en sus cubiertas. Las piezas debían tener brillo pero no reflejar como un espejo, así que se hicieron de arcilla con chamote, se montaron en módulos y colocaron con grúas de más de 75 metros. Los retrasos en los plazos de obra, el aumento del presupuesto y las continuas críticas negativas por parte del nuevo gobierno, llevaron a Hudson a renunciar a su proyecto y a huir del país junto a su familia. Jamás regresó. Catorce años después de la colocación de su primera piedra, se terminaba la construcción de la ópera de Sydney. John Hudson recibió una invitación para los festejos, aunque no asistió. Su nombre no fue pronunciado en ninguno de los discursos oficiales. El arquitecto danés había construido algo muy adelantado a su época, tanto que no existía tecnología capaz de hacerlo realidad. Su edificio cambiaría la imagen de todo un país. ¿Qué otros arquitectos o edificios te gustaría conocer en dos minutos? Deja tu propuesta en los comentarios y nos vemos en el próximo capítulo.